¡Viva la madalena! ¡Viva! ¡Viva la madalena! ¡Viva la madalena! ¡Viva la madalena! ¡Viva la madalena! ¡Viva! ¡Viva la madalena! ¡Viva! ¡Viva la madalena! ¡Viva la madalena! ¡Viva! ¡Viva la madalena! 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 ¡Viva la madalena ¡Gracias! ¡Viva la Virgen de Nieva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Nieva! ¡Viva! ¡Viva Vienda! ¡Viva! ¡Felices fiestas! ¡Viva la Virgen de Nieva! 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 ¡Viva Viena! ¡Ora Viena! ¡Esto es mi pasaje hallar! ¡Viva Viena! ¡Vio Alensas! ¡Viva la Virgen de Nieva! ¡Viva! ¡Viva Viena! ¡Viva! ¡Ora Viena! ¡Felices fiestas a todos! 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 Gracias.